¡América! ¡Águilas! ¡América! ¡Muy buenas a todos Azul Cremas de Corazón! El día de hoy en Azul Crema TV le comentamos la victoria del conjunto de Cuapa. Esta noche se volvió a sumar los 3 puntos en el Guardianes 2020. Esta vez el rival fue San Luis en esta Liga MX. Las Águilas no comenzaron de buena forma el compromiso, en la que tempranamente, en el encuentro, Ramiro González le daba el primer tanto a los locales, luego de un balón detenido en el minuto 5 de la primera etapa. El equipo del Piojo Herrera logró tomarse con calma el compromiso e ir poco a poco buscando poder igualar las condiciones deportivas, lo cual con el tiempo terminaría llegando. La institución americanista llegó al empate en la primera media hora, que se disputó, luego de que le cometieran una falta dentro del área a Henry Martin, y que el juez del compromiso terminó por pitar una falta penal, tras revisar la jugada en el bar. Quien tomó la responsabilidad de la América en el penal fue el defensor argentino Emmanuel Aguilera, quien cambió la pena máxima por la igualdad americanista con un remate potente, el cual fue imposible pese a la estirada del portero rival, para el 1-1 parcial. Ya en la segunda parte, el conjunto de Coapa no tuvo paciencia con su rival, y solo le dio 4 minutos del empate, para posteriormente colocarse arriba en el marcador. Una buena jugada por el sector izquierdo del ataque crema, con Jesús Escobosa, terminó levantando un centro preciso para Henry Martin, quien se elevó por los aires para conectar un cabezazo y mandar a gritar las redes del pórtico rival, con la segunda conquista de la América. América tuvo la posibilidad de poder cerrar el partido con los contragolpes, pero los cuales no fueron bien aprovechados por el equipo azul crema, lo cual terminó por causar una serie de problemas, por los cuales favorablemente para el equipo no terminaron por ser gravitantes. El equipo liderado por el Pío Herrera, vuelve por fin al triunfo, luego de dos semanas sin conocer la victoria. Esto permitió sumar tres puntos importantes para mantener la lucha en la tabla de posiciones. Así que dime azul crema, ¿qué te ha parecido la victoria de hoy? Dime tus conclusiones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like. Esto es Azul Crema TV. Qué feliz estoy, qué feliz estoy, América campeón. Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy, América ganó.